Hola, yo soy Marcelo Piñeiro, soy director de cine y mañana presento junto con Eduard Fernández. No, Eduard es un grande, es un actor de esos que hay muy poquitos, lamentablemente. Y aparte es enormemente placentero trabajar con él, no solo es un tipo que sabe realmente ir hondo en los vericuetos más sorprendentes de la condición humana, sino que a su vez hace que ese viaje sea gozoso, placentero, divertido inclusive, aunque uno se esté metiendo en zonas oscuras y tenebrosas. Él es un gran compañero de ruta realmente para eso. Es terrible cuando ves que te has equivocado del actor. Me ha pasado, me ha pasado, lamentablemente me pasó. Una sola vez que yo recuerde una cosa que importaba, ¿no? Y era una película en la que había uno de los personajes que realmente era el personaje, aparte en la escritura de León, yo más la había... Era el personaje que de pronto más me tocaba una zona mía. Y de pronto en los ensayos estaba, no estaba de pronto 10, pero pensábamos que iba a llegar. Y empezamos a rodar y que no. Y obviamente, bueno, las películas que hago yo, por lo menos, no son como las de Hollywood, que se puede decir, bueno, tiremos tres semanas de rodaje y empecemos de nuevo. Lo que tuve que hacer para que no esté mal el actor en la película es recortar al personaje, simplificarlo, quiero decirlo. O sea, no recortarle escenas que era imposible, sino de pronto recortarle complejidad. Hacerlo más plano. Bueno, sin duda, el actor no es que necesita el ego para poder actuar, ¿no? O sea, en ese sentido no es algo que yo vea mal su ego. Pero recuerdo así con el método, previo a la filmación del método, que era una película que de algún modo trata sobre la lucha de egos e incentiva la lucha de egos. Y estábamos trabajando con un grupo de actores, todos de primerísima línea, todos que solos podían encabezar una película. Y ahí puestos a descabezarse entre sí. Y yo tenía pánico, decía, uy, Dios, esto si se nos sale de madre va a ser tremendo, no vamos a poder terminar el rodaje. Pero por suerte no. Por suerte la lucha de egos estaba en los personajes, pero no en los actores. Los actores, por el contrario, se apoyaban enormemente, enormemente. Realmente conformaron un grupo de trabajo, ¿no? Donde el ego no primaba más que cuando estaban haciendo la escena. Yo nunca me he enfrentado a situaciones complejas en eso. Sé que las hay, he escuchado anécdotas terribles, inclusive de algunos actores con los que he trabajado. Pero que no me ha pasado a mí con ellos. En general, yo he tenido la suerte de que se han conformado muy buenos grupos de trabajo, muy buenos climas de trabajo, y nadie cuestiona mi ego. El rodaje es una experiencia, es una montaña rusa. Es de un vértigo impresionante, de una intensidad enorme. Y las relaciones que se establecen en el rodaje son así. De una intensidad brutal. Ahora, yo, terminado el rodaje, en general no soy amigo en la vida personal de los actores. Sí mientras ruedo, pero es una amistad que tiene que ver exclusivamente con el rodaje, quiero decirte. Por ahí de algún actor he quedado amigo. Pero en general no planteo mi relación con ellos desde ahí, de somos colegas, vamos a tomar una cerveza. No, la verdad que sé yo, generalmente en ese sentido hay una distancia. Pero sí es una relación que el rodaje le exige una enorme intensidad. Si vos me decís así, de los actores, que yo, hay un imposible porque está muerto, pero me hubiera matado trabajar con Montgomery Cliff, que es uno de los actores así, con los que viendo trabajos de él y siendo muy chico, es como que empecé a entender una cosa del actor. Y a mí lo que más me fascina hacer películas es el trabajo con los actores. Pero está lleno el mundo de actores extraordinarios, algunos muy conocidos, otros absolutamente desconocidos, pero no por eso menos extraordinarios. Y en general sí, quizá porque ya estoy mayor, pero ya no me deslumbran tanto las lucecitas de colores. Y me importa más el deseo de tirarse a indagar. Gracias por ver el video.